Hola, somos la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Seguimos trabajando para ayudaros a afrontar esta situación. Continuamos con la atención psicológica tan necesaria en estos momentos, jurídica y de desarrollo profesional para todas las mujeres de la ciudad de Madrid. Por favor, quédate en casa. Gracias.